Voy a morir, muy firme entre tus piernas Voy a morir, de una muerte turbia y perversa Pero antes dime, porque Jesús perdió la fe Voy a morir, dolido de adicciones Voy a morir, fumando hierbabuena Pero antes dime, porque Jesús no regresó Voy a morir, afuera de tu iglesia Cargaré con mi cruz, mientras rezas por tu bien Pero antes dime, ¿qué harías si yo fuera Él? ¿Qué harías si yo fuera Él? Cargaré con mi cruz, mientras rezas por tu bien Cargaré con mi cruz, mientras rezas por tu bien Una muerte violenta Voy a morir, según como viví Pero antes de irme, dime, porque Jesús sufrió de sed ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cargaré con tu cruz, mientras rezas por tu bien Pero antes dime, ¿qué harías si yo fuera él? Cargaré con tu cruz, mientras rezas por tu bien